Tenemos que hablar de por qué no te salen todavía tus cambios de 3 y qué puedes hacer para lograrlo. He detectado algunos errores comunes cuando la gente practica sus cambios de 3 y aquí se los dejo. El número 1 es que no están usando los brazos y no los tienen firmes, entonces esto ocasiona que te sobregires y no tengas control. Número 2, estás usando demasiado la cadera para girar porque tu rodilla no está lo suficientemente flexionada y entonces usas la cadera para girar y esto no es correcto. El número 3 es que te estás yendo al pico. Como no tienes una buena postura, te estás yendo al pico y eso no es un cambio de 3. Número 4, te estás dejando caer al interior. Es decir, no estás sosteniendo una postura adecuada y en lugar de solo quedar en el filo interior, tu peso se está aladeando demasiado hacia el filo interior y no hay control. Los cambios de 3 son un paso esencial en tu patinaje. Flexiona muy bien las rodillas, controla los brazos y mantén una buena postura. Esto te ayudará. Buena suerte y suscríbete para más tips como este.